No tengo que hablarte mucho, mi cara dice lo delicioso que está este tostón o patacón gigante. Casi casi terminando el mes de receta con plátanos, te traigo aquí esta riquísima delicia que te va a encantar. Ponte cómodo que empezamos ahora. Vamos a estar utilizando dos plátanos verdes. Por aquí tengo estos dos, uno es curvo y uno un poquito más derecho. Mientras más derecho será mucho más fácil de hacer este tostón gigante. Lo vamos a pegar como ya ustedes saben que los plátanos siempre se pelan normalito. Le vamos a hacer las rayitas y lo vamos a ir descacarando. Esta receta es buenísima mis chupi chupis si usted tiene un negocio de venta callejera de comida. Así que ya ustedes saben, esta es una buenísima idea. Si no saben qué hacer y quieren poner su negocito. Ya tengo mis dos plátanos por aquí, bien peladito. Y lo siguiente que vamos a hacer es poner suficiente aceite en nuestra paila. Yo voy a estar utilizando esta porque es una de las más grandecitas que tengo. Y esto debe quedar totalmente sumergido cuando ustedes entren el plátano. Van a tener el aceite bien caliente pero le van a bajar el fuego cuando ustedes entren el plátano para que se cocine muy bien por dentro. Porque si no se cocina bien no les va a salir el tostón y se les va a explotar o a romper cuando lo traten de majar. Van a estarlo volteando de vez en cuando y de cuando en vez. Y esto tarda alrededor de 8 a 9 minutos a fuego bajo para cocinarse bien por dentro. Ya estos están y lo voy a escurrir muy bien y lo voy a dejar que se enfríen un poco antes de darle mandaria. Lo voy a poner los dos juntos después de escurrirlo. Lo pueden poner en un papel y servilletas si ustedes quieren. No lo dejen enfriar demasiado tampoco. Por aquí les muestro esta carne molita que la voy a estar utilizando. Ya yo la tenía en la nevera por eso tiene pasas. No tienen que ponerle pasas a esta porque era de otra receta. Y tengo por aquí también unas pechugas que voy a estar utilizando para ponerle por encima a estos tostones. Simplemente voy a limpiar un poquito y le voy a poner salsa BBQ. Y la voy a poner a que coja color. Y es todo lo que yo le voy a echar a este pollito o pechuga de pollo. También le voy a estar poniendo unas lonjitas de bacon o tocinetas. Miren que bonita que están. Las van a dejar que se doren y que queden bien crujientes. Ya mis plátanos se refrescaron. Y yo quiero que ustedes vean algo por aquí mis chupi chupice. Y es el plátano cuando está bien cocinado. Miren que se ve como blandito por dentro. Miren que se hunde mi dedo. Así debe quedarles el plátano para que esta receta les pueda quedar bien. Miren que se hunde. Se ve que está bien cocinado por dentro. Ahora lo que voy a hacer es poner una funda plástica. Y ahí voy a poner mi plátano enterito. Y le voy a poner otra parte de funda por encima. Para entonces ahora darle imagen a este plátano. Lo voy a ubicar donde yo lo quiero dejando suficiente espacio para el otro plátano. Y lo voy a majar con una tabla o con cualquier cosa que ustedes tengan que sea pesado. Y le van a hacer todo el peso de la ley hacia abajo para que esto se maje muy muy bien. Esa es la clave de este tostón o patacón gigante. Que se maje súper bien. No importa si se le desparata. Ustedes majenlo bien. Y ahora yo voy a coger mi pilón. Y le voy a comenzar a dar mandarillazo. Para que todo esto quede lo más finito posible. Como les digo no importa que se les rompa. Porque esto después que ustedes lo frían. Va a quedar súper bien. Si ustedes quieren y no son muy expertos lo pueden dejar así con un solo plátano. Hasta que ustedes le cojan el piso. Porque cuando comienzan a ponerle otro plátano ya la cosa se complica. Porque se hace bien grande. Esto lo pueden hacer con la cantidad de plátano que ustedes quieran. Si quieren lo pueden hacer con 3, con 4 plátanos. Yo lo voy a estar haciendo con 2. Porque no tengo pailas tan grandes para que me quepa después que esto se maje. Lo vamos a poner ahí encima de la orillita del otro. Si quieren pueden voltear el plátano con la cubita hacia adentro. Y es mucho más fácil. Voy a hacer el mismo procedimiento. Le voy a hacer todo el peso de la ley hacia abajo. Y voy a tratar de majarlo lo más que se pueda. Igualito también le voy a dar su mandarillazo con el pilón. Si tienen una piedra lo pueden hacer con una piedra que sea chata. O cualquier cosa que tenga suficiente peso. Májenlo muy bien y sin miedo mis chupi chupice. Porque el corvarde no llega al cielo. Así que májenlo sin miedo. Miren que bonito que está. Y esto yo lo voy a dejar que se enfríe. Lo voy a dejar en reposo más o menos por alrededor de 4 a 5 minutillos. Después del estrés que he cogido con los mandarillazo. Y que lo dejamos en reposo. Para yo poder cogerlo. Voy a estar utilizando esta misma tabla. Porque como ustedes ven eso no me cabe en la mano. Lo voy a poner de esta manera encima de la tabla. Y me voy a ir para la estufa. Cambié de paila porque no me cabía en la otra. Porque de verdad que es súper grande este tostón. Voy a estar utilizando el mismo aceite. Lo voy a dejar esto sí que se caliente. Súper bien para que el tostón no se rompa. Y pueda quedar bien crujiente. Esto lo vamos a poner. Y lo vamos a voltear. Si ustedes tienen espacio. En mi caso mis chupi chupice. Yo no pude voltear. Le estoy echando aquí pedacitos de plátano. Para ver si está caliente. Como les digo yo no pude voltear. Mi tostón. Porque miren es bastante grande. Me coge todo el fondo de la paila. Y aquí yo no lo pude voltear. Así que simplemente dejé que se cocinara bien. De esta manera. Y comencé con un cucharón hecha aceite. Hecha aceite. Hecha aceite. Para que los pedacitos que están por fuera. Se vayan cocinando. Para una cena súper especial. O si quieren hacer algo diferente. Esta receta les va súper súper bien. Y de verdad que esto. Hay que tener buen estómago. Para poder comérselo de tanto que llena. Miren que le estoy echando aceite por los lados. Porque de verdad no lo puedo voltear. Y no tenía una paila más grande en este momento. Para yo freírlo. Lo van a dejar que se fría súper bien. Para que esto no se rompa. Y quede bien crocantico. Miren que lo voy a sacar ahora. Con mucho cuidado. Se me rompió ahí en el medio. Porque mi paila ya ustedes saben. Era muy pequeña. Se me hizo un poco incómodo. Pero miren que esto no se desbarata. Y miren que cosa que está súper monumentosa. Esto sí que es algo apoteósico. Lo vamos a sacar del aceite. Lo vamos a escurrir muy bien. Y ahora vamos a comenzar a prepararlo. Al gusto de cada uno de ustedes. Yo le voy a estar poniendo un poquitico de sal. Porque eso le da un toquecito. Le estoy poniendo queso crema. Esto no es obligatorio. Simplemente yo lo tenía. Y lo quise utilizar. Porque a esto yo le puse de todos mis chupi chupis. Ya ustedes saben. Aquí lo pueden hacer si quieren. Con salamizado. Con camarones. Con lo que ustedes quieran rellenar esto. Lo pueden hacer con pierna de cerdo. Ay Dios mío. Eso sí. Les recomiendo que no le pongan muchas cosas húmedas. Para que no se les rompa. Le estoy poniendo salsa rosada. Esto simplemente yo puse cachú y mayonesa. Y le eché un poquitín de pimienta. Lo hice de una forma súper fácil y sencilla. Le estoy poniendo la carne molida. Que como les digo tiene pasas. Porque esto es de algo que yo estaba preparando en la casa. Y cogí de un poquito para echarle a este tostón. Si desean pueden dejar la carne un poco más jugosita. Pero como les digo. No lo pongan muy mojado. Para que el tostón no se les rompa. Voy a estar echando. Bueno esto cabe aquí muchísimas cosas. Porque miren el tamaño de este plátano. No le voy a estar poniendo maíz. Porque a mí me encanta el maíz. Otra cosita que le voy a poner por encima. Es otra vez la salsa rosada. Para que esto no me quede muy seco. Si le quieren poner también salsa de queso. De este que viene con los tostitos. Esto queda deli, deli, deli. Le voy a estar poniendo también el bacon. Se lo voy a poner aquí en el medio. Porque quiero sentir crujiente por encima, por abajo y por todos lados. Ustedes lo van a armar a su gusto. Así que yo solamente les estoy dando una idea. Y ustedes usen su imagination. Para que preparen esto al gusto de cada uno de ustedes. Ahora le estoy poniendo el pollo. Mi chupi chupice. Y díganme si esto no está exquisitoso. Voy a llenarlo súper bien. Y voy después a ponerle queso. Si desean lo pueden entrar un ratito más en el microondas. Para que se le derrite ese queso. Pero yo me lo comí así. De verdad que sí. Solamente me pude comer la mitad. Porque de verdad que esto hay que tener buen estómago. Para meterle mano y darle machete y le. Esto para una pareja queda súper bien. Porque de verdad que se van a llenar. O lo pueden hacer como les dije al principio. Con un solo plátano. Le puse un toquecito de maíz más por encima. Y para cerrar con broche de oro. Le puse otra vez salsa rosada. Ya ustedes saben. Godofredo y yo en el disfrute con esta delicia. Si son nuevos por aquí andan curuoseando por el canal. No sean cacoduros. Suscríbanse. Denle like. Denle a la campanita. Para que reciba todas nuestras notificaciones. Y déjenme sus comentarios. Que me encanta leerlo. Y darle sus legeros de corazoncito. Provechito. Chaito. Pues ahí no se vayan. Les voy a dejar el link de tres videitos más. Que están súper monumentos. ¡Súper monumentos!